La agrupación Los Caligaris se prepara para dar su nuevo show en Buenos Aires, Premios Caligaris El Barrio de Gala. En entrevista exclusiva con Acceso Ilimitado nos contaron todos los detalles. Mirá. Hola amigos de Acceso Ilimitado, estamos de fiesta porque miren quiénes están acá, Los Caligaris. Me encanta que ellos mismos se acercan a todos. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a la prueba. Muy bien, muy contentos de estar otra vez acá en Buenos Aires, gracias por la bienvenida. Y acá estamos con noticias, con novedades, sacando canción nueva con el amigo Coty, memorábamos la canción nueva que se llama Hablante Flores. Y bueno, venimos a promocionar también el gran show que nos espera el 16 de junio, nuestro segundo Luna Park. ¿Qué vamos a conseguir el 16 de junio en ese Luna Park? El show titulado, premios, los calidades. Es un show que es para toda la familia, por supuesto, por todo lo que hacemos con Los Caligaris. Y es una nueva propuesta que tiene que ver con la música, con el circo, fundamentalmente. Pero también tiene ese hilo conductual, está bien dicho, hilo conductor. ¿Cómo se dice? Bueno, en donde vamos a vivir una ceremonia que por lo general el público no tiene la posibilidad de participar de una manera activa en esas entregas de entrevistas, ¿no? Siempre va como espectador. Acá no, acá son los meros participantes, en donde no solo van a poder elegir algunas ternas y hacer ganar algunas canciones, que son las que vamos a interpretar nosotros, sino también van a tener la posibilidad de participar por ganarse el premio mayor, la estatuilla del premio Caligari Barrio Galá, que es el concepto de esta nueva propuesta que nos tiene entusiasmarísimo, un show que lo debutamos hace muy poquitos días en Córdoba, capital, y que nos va a traer el 16 de junio por acá por el Lino Parque, nuestro segundo Lino Parque, y que nos va a llevar por otros escenarios de Latinoamérica. ¿Se vienen invitados? ¿Qué va a pasar por allá? El hecho de premiar al público está buenísimo, un poco de agradecimiento. ¿Qué otras sorpresas nos van preparando? Porque sé que están armando algo ahí dentro. No, sí, invitados tenemos, tenemos también una orquesta de cuerda que va a interpretar también un par de canciones con nosotros, digamos, un momento muy emotivo, tenemos un montón de cosas. No quiero adelantar mucho, como dijo mi hermano, el hilo conductor son unas termas muy divertidas que van a pasar a lo largo de todo el espectáculo, pero sí, es un repaso de toda la carrera, tenemos canciones para saltar, momentos para emocionarse, es un espectáculo que ya lo presentamos en todo y ahora no me voy a llevar por ahí. ¿Por qué? Bueno, precisamente se van a vestir por varios países, van a México, justo recién escenaron también, pero qué necesidad, qué livísimo Juan Gabriel, y van a tener la oportunidad de cantar para allá. ¿Cómo están esas expectativas para presentar este maní en el país donde, obviamente, están heridos en la cultura? Sí, por supuesto que tuvimos la suerte de andar por Ciudad Juárez, de recorrer su casa museo, bueno, por supuesto que es un artista mexicano, de los reconocidos de todo el mundo, y que surgió la idea hace un tiempo de grabar una canción de él. Juan venía en los conciertos, venía tocando algunas canciones de Juan Gabriel, y dijimos que es mejor no materializarlo, no hacerlo en ese homenaje, y con bandas de México, como el de Trambótico, el de Spector, que ese es un artista que conocemos desde hace mucho tiempo, y quedó linda la canción, la verdad que hicimos el videoclip cada uno desde su país, desde su estudio, y tuvimos la suerte ya de presentarla allá en México, no me acuerdo dónde fue que la presentamos, si en Machuca, en Ixtapalapa, pero bueno, la verdad que estamos felices del presente que estamos viviendo, de estar acompañado con tantos amigos, amigas, que nos hacen de la mano de mi corazón. ¿Qué otros eventos tienen que hacer con estas colaboraciones con Jotis, y sacar a mi tema de Juan Manuel? ¿Quién más se trae bajo la marca? Y este año, además de todos los shows que tenemos a lo largo del continente, en Chile, en Ecuador, en México, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Colombia, y además vamos a sacar más canciones con otros artistas y con otras artistas también. Bueno, algunos ya están por grabar, otros ya grabaron, pero bueno, cuando sea el momento se adelantará, pero tenemos un año cargado de shows y de pensamientos. No quieren ser que estoy tratando que ellos la hagan, pero estamos... Por lo pronto entonces, se viene este 16 de julio en Ixtapal, por favor, invítenle a la gente, y por qué no se debe interpretar este espectáculo? ¿Qué tiene de especial que nadie pueda dejar de ir a mixtapal? Bueno, si alguna vez viene un localidad y se va a encontrar con eso, con un show totalmente renovado, le hacemos unos tres pasos por estos casi 27 años de música, de realidad y de mixtap, y aquello que no lo vieron nunca, yo creo que es una buena oportunidad de venir no solamente a cantar, a bailar, a disfrutar junto a nosotros, sino también puede tener la posibilidad de volverse con una estatuilla, que es el premio Caligari, que es una manera de materializar tanto cariño que nos viene dando, hace tanto tiempo que nos hemos visto. Sí, el espectáculo es un espectáculo... Estamos muy orgullosos de este espectáculo, porque hemos pegado por altazos los espectáculos anteriores, que se llamaban el payaso, que tiene que ver con el circo, digamos, circología, pero no está nada que ver, es una entrega de premios, es una cosa totalmente distinta, como decían, bueno, si nos vieron alguna vez, esto nos va a sorprender, si no nos vieron, es una gran oportunidad para descubrir. Bueno chicos, un saludo a la gente de Acceso Inimitado, y todo el ejercicio del mundo para este 16. Muchas gracias, abrazo grande a la gente de Acceso Inimitado, muchísimas gracias por estar presente, nos vemos pronto por ahí, y hay un presente por ustedes, también por ahí, ahí te dejamos un premio anteriores. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Bien! ¡Gracias, chico!